¡Suscríbete al canal! De la Pluma de Oro, de Pedro Baldión Montalvo Esta vez con la voz de Iseli Barra Para Producciones Musicales Santa Cecilia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No encuentro ninguna respuesta No te he dado ningún motivo No debes disfrutar con mi cariño Es el sentimiento de Walter Salvador Y esposa, fruta de gran Peralta Toda una vida por Lima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!